Hola soy Cilia de Univycilia.com y voy a usar ahora este es el autobronceador viene en una cajita y este bronceador se pone es un spray se pone donde quieras broncearte y se aplica con un aplicador o con una, yo voy a usar esta brocha entonces me voy a poner en la cara, no se voy a poner en los ojos, entonces me voy a poner en la cara no se voy a poner tampoco en el cabello porque también te mancha el cabello me voy a poner una bandita mejor para que no me vaya a ensuciar el cabello y me acabo de bañar, se pone nada más así y luego tienes que aplicártelo de manera uniforme sin tallar mucho nada más aplicarlo de manera uniforme, ahí ya quedó, le pongo también un poquito en las orejas para que llene el cuello tenemos que esperar un ratito, mientras voy a continuar con él, lo voy a aplicar en el cuello lo mismo, un poquito, si se pican son tintagua como color cafecito, entonces te lo pones y te lo esparces de manera uniforme, para que todo quede color bronceado ahorita continúo con lo demás voy a poner en la pierna si se fijan, si se fijan, es agüita como color café, entonces nada más te la pones con la brochita esta es mi brochita de maquillaje que ocupo yo, solamente la lavé con jabón, pero si se fijan como es cafecito aquí se nota muy bien en el brazo, como tengo esto más claro, si se fijan por ejemplo me voy a poner si se fijan como sale más café y nada más te lo aplicas y ahora me voy a poner la otra parte del brazo no quiero que te manches, porque tenga mucho cuidado con su ropa, porque esto mancha ahorita me está queriendo mi esposo, pero no quiero que se manche su ropa todo esto mancha la ropa, entonces para que tenga cuidado como se pueden dar cuenta, hubo una aplicación me la apliqué, se nota más de un lado que del otro, porque me puse más de este lado interior que de este lado, entonces me voy a emparejar, le voy a poner más spray entonces para que tengan cuidado, cuando se lo ponen, se lo pongan bien mira también aquí, voy a emparejar eso, que quedó más moreno contra esto, y se pueden ver también las dos manos, mira, esta me quedó más morena que esta entonces voy a emparejarlo también en este me puse como dos aplicaciones, yo creo que en este era más una entonces voy a emparejarlo hola, para acabar el video del bronceador instantáneo en spray les quiero enseñar como si, miren como me bronceé bastante y también en los brazos ya lo emparejé, me ha quedado un poco chueco porque no había puesto spray en algún lado y ya quedó parejo entonces este, la verdad que si sirve bastante, acuérdense que esto se quita una vez que te esfolias ya bien la piel y también las piernas con las piernas hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, a mí me quedó muy oscuro la rodilla se pueden dar cuenta porque tengo aquí, como me gusta, hago yoga me pongo mucho en rodillas, me quedó más oscuro pero ahorita me lo va a quitar con el esfoliador pero quedó muy padre el tono de las piernas también ¡Gracias! ¡Gracias!